¿Así que te fue bien el verme, mi hija? ¿Te fue bien? Porque mira, hay que tomar tu dinerito y tal. ¿No estoy a ver? Claro que no. ¿A dónde vas? Toda chimo, trufia, toda sucia, toda... Ay, no. ¿De favor estás viendo a mí mismo? ¿Sí? ¿Sí o no? Por ahí supe que ya te habían ido por ti, te habían puesto en otro lugar, ¿cierto? ¿No? ¿Y dónde ibas? Ya, 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 se vuelve chiviada. Calma, te pareces niña de 15 años. Ay, vi a mi ex. Ya, vas a llegar allá con tus compas. O sea, qué pedo, amigos, ¿qué creen? Vi a mi ex, cabrón. ¿Verdad, hija? Ando ronco de tanto que he llorado por ti, cantando ahí. Estoy... ¿Antes de que te vayas? No, oye, en serio, Monita. Ay, Moniquita. ¿Esta va a ser nuestra vida? Esta va a ser donde te encuentres, te va a hacer un videíto, te pago tu dinero y... Estés muy bien. En la casa no hay nadie. Está José nomás. Pero, por lo pronto está José. ¿Cómo te ha ido? Mal, ¿verdad, obviamente? O sea, para ti te ha ido bien, según tú. Pero es malo. Ahí viene el calor. Son, son, son. Yo te fui a buscar, no tenías refrigeración. Ahí vas a vivir, el calor. De 115 grados. ¿Habla? Digo, ¿no? ¿Sabes cómo te vas a poner en el calor? Como te he encontrado siempre. ¿Quién te va a llevar al doctor? ¿Quién es esto? ¿Quién es aquello? ¿Quién es lo otro? Ay, bonita. ¿Qué decisiones tomas? ¿Quién es lo otro? ¡Loreto! Bien, mija, ¿y tú? Dije, ya la voy a ver esta muñecota. ¿Qué onda? Gracias, gracias. De las pocas, están iguales de bellas. ¿Todo bien, hijita? Sí. Ándale, pues. Tengo ahí, pues, para que vengan por mí. Y yo también. Ah, bueno. Para que me guste saludarte, mía hermosa, preciosa. No, tengo una prima que quiere que la ayude con unos papeles. Ahorita va a llegar. Claro, es que me espera aquí. A ver, Mónica. Eh, ¿y a dónde vas? O sea, ¿cómo llegas? Estás así, me da un peso. Me da para un taco. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? ¿Eh? ¿Eh? Apenas se cobre lo que hago con un taco. Ah, por eso. ¿A dónde vas? O a las maquinitas, o a... Ah, entonces sí te va bien, quita dinero. Ya los ojos de amor, no, eso sí. De que me sigues amando. Me sigues amando. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no?